¿Qué es el pecado? Los pecados son pensamientos, palabras y obras en contra de la ley divina. ¿Qué es la ley divina? No es un libro muy grueso con una gigantesca y larga lista de disposiciones legales, sino más bien es como Jesús dice, La ley consiste en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Si alguien realmente ama a Dios y al prójimo, cumple la ley. El pecado es una acción incompatible con el amor de Dios o con el amor a nuestro prójimo. Ahora, hay pecados que no son completamente en contra del amor de Dios y nuestro prójimo y nos destruye. También hay pecados que solo hieren el amor. De esta manera podemos diferenciar entre los pecados mortales y los pecados veniales. Pecado mortal es simplemente lo contrario al amor de Dios o del prójimo. Este pecado ataca al amor. La idolatría, no santificar los domingos, matar, adulterio o robar son solo algunos ejemplos. Quien sea que haga estas cosas, ya sea sabiéndolo o con libre albedrío, comete lo que se conoce como pecado grave o pecado mortal. Los pecados graves destruyen el vínculo de amor que nos une a Dios. Perdemos la gracia santificante por la que participamos de la vida divina. Y así, la pérdida de la gracia también significa la pérdida de nuestra vida sobrenatural. Por esta razón, los pecados graves también se llaman pecados mortales. Los pecados veniales, como todos los pecados, muestran una cierta carencia en el orden correcto de las cosas. Podemos decir que son pecados no tan graves o no tan serios, puesto que no están radicalmente dirigidos contra el amor de Dios o del prójimo. ¿Cuál sería un buen ejemplo para ilustrar esta diferencia? Bueno, mentir es siempre pecado. Este pecado sería grave si yo lastimo a alguien en un asunto muy importante o si le causo daño. Por ejemplo, si le vendo a alguien una gran casa por mucho dinero, cuando estoy convencido y tengo el conocimiento que la casa en realidad es casi un basurero. Eso daña directamente el amor al prójimo. Si por otro lado herimos a alguien sin intención, como si le digo a una persona que me gusta como toca el chelo, aunque a mí no me gustan los chelos, este sería considerado un pecado venial. Pecados veniales, entonces, son menos graves porque no destruyen el amor de Dios y al prójimo, pero tampoco lo hacen mejor. Son y siguen siendo pecados. Pecados veniales, deben evitarse al igual que todos los otros pecados. Más aún, debido a que son frecuentes los pecados veniales, nos llevan a caer rápidamente en pecado mortal. Si, por ejemplo, en asuntos menores, soy frecuentemente creativo con la verdad, formaré un hábito y rápidamente me encontraré en una situación en donde empiezo a mentir en cosas más importantes. Así que allí tienes, los pecados graves, mortales y los veniales. Para concluir este episodio, podemos tratar de ilustrar los efectos de este pecado en nosotros. Una vela encendida representa la luz de la gracia que ilumina el alma. Nos muestra el camino de Dios para que podamos alcanzar la meta con seguridad. Así es como debería mantenerse esta vela, encendida todo el tiempo. Con el pecado venial, la llama inicia a tambalear. Aún podemos ver cosas, pero una vela intermitente ya no tiene una brillante iluminación. Y es difícil ver todo claramente. Todo aquel que ha tratado de leer algo con la luz intermitente de una vela, sabe de lo que estoy hablando. Con el pecado mortal, la luz se apaga completamente. Estamos en la oscuridad y no tenemos la capacidad de seguir caminando hacia Dios hasta que se restaure la luz. Y aquí lo tenemos, una vez más con un ejemplo diferente. Vivir una vida de gracia significa comer sano. Creces y prosperas. Los pecados veniales son como la comida que no digieres, o demasiado de lo mismo. Cualquiera de las dos te dará un dolor de estómago. Por otro lado, los pecados graves son como veneno. El fin. Se acabó. Adiós. Mientras con pecados veniales se pueden enderezar las cosas en gran medida, con los pecados graves se necesita ayuda desde el exterior. Y esta ayuda nos viene de Dios en la forma del sacramento de la reconciliación o confesión. En confesión, para quedarnos con el ejemplo, somos resucitados o la luz de la gracia es reencendida. 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 La gracia es reencendida.